Estamos de regreso en nuestro bello programa Descubre Veracruz. Quiero iniciar presentando a mis compañeros. Bienvenidos a Radio Escuchas, Jesús Dorantes. Hola a todos, Víctor Rosario, ya andamos por acá. Y su amiga Nayeli. Les comento, compañeros, que hoy tenemos grata compañía, pues nos visita el plantel 70 San Andrés Tuxtla, José Luis Chena Fue. ¡Bravo! ¡Bienvenido! Muchas gracias, ya estamos aquí. Gracias a ustedes por recibirnos e invitarme. Gracias, gracias. Estamos muy, muy contentos por esta visita. Nos acompañan dignos representantes de este plantel. Yo quiero iniciar presentando a la maestra Ana Gabriela Alcaraz Vega. Maestra, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Gracias a todos que nos estén escuchando hoy. Y pues aquí estamos, presentes en Descubre Veracruz. Pero qué crema esta, también la están viendo en vivo. ¡Hola! ¿Qué tal? Un saludo a la cámara. Un saludote. Un saludote. Estamos en San Andrés Tuxtla, Veracruz, plantel 70. Bienvenidos. Gracias. ¡Qué bonito! Me gustaría brevemente decir que la maestra, pues, imparte asignatura de lectura y redacción. También historia, perdón, historia universal, contemporánea y también la asignatura de literatura. Entonces, ya se imaginarán, qué otras y literatura. Qué mejor que eso, ¿verdad? Hoy nos toca muy letrado el programa. El programa. Este capítulo será muy humanista. Muy letrado. Sí, sí, exacto. Así es. Y bueno, pues, vamos a comenzar, maestra. Usted trae información importante de cómo se fundó el municipio y cuáles fueron sus orígenes. Así es. Antes que nada, pues, gracias por la invitación. Los esperamos ahí en su casa. Y quiero agradecer, para platicar de los orígenes de la ciudad, al maestro Sixto Carvajal, que es el cronista de la ciudad, quien fue nuestra fuente oral para dar datos fidenignos del municipio de San Andrés Tuxtla. Y bueno, así es, en sus orígenes tenemos unas fechas que se remontan a 1525, que nos establecemos con el nombre de Sacualco, que significa rodeado de cerros o encerradero. En 1532, establecido un primer rango y nos volvemos estancia. En 1554, posterior a la conquista, como ya es bien sabido, pues, se impone el catolicismo en la zona. En 1580, Juan de Medina le solicita al virrey de España y se establece nuestro lugar como San Andrés Sacualco. En 1718, nos establecimos con un segundo rango, ya con el nombre o el mote de Pueblo. En 1825, se establece como cabecera del cantón y se fijan los límites del municipio. De hecho, somos cabecera municipal de la zona de los Tuxtla. Un buen detalle. En 1830, ya nos establecemos como villa. Y finalmente, el 26 de octubre de 1893, se establece como ciudad. Es bien importante mencionar que este año estamos de pláceme, este año estamos de fiesta porque cumplimos 130 años de ser fundada como tal la ciudad de San Andrés Tuxtla. Entonces, vamos a tener un festejo por ahí grande. De manteles largos. De manteles largos. Estamos de manteles largos. Así es, Nayeli. Un abrazo, entonces, para todos nosotros, compañeros. Yo estoy muy emocionado. Yo soy sanandresino también. Eso, bien. En la región de los Tuxtla, es un verdadero placer tenerlos hoy. Me siento como un poquito de casa aquí en la cabina de radio, ¿verdad? Así es, te sientes en casa. Está en tu casa, está en tu casa. Así es. No, y muchas felicitaciones a todos. Y vamos a tener fiesta, los esperamos por allá. 130 años cumplimos como ciudad este año. Excelente. Por allá nos vamos. Generamos unos viáticos y nos vamos ahí a visitar el plantel. Y de paso a festejar. Que también el plantel lo están estrando. Tiene poco tiempo, ¿verdad? Sí, nosotros empezamos en el año 2017, el 15 de septiembre del 2017. Estábamos en un área céntrica de la ciudad. Y en diciembre del 2000, perdón, nos iniciamos en el 2015. En diciembre del 2017 nos entregan las instalaciones ya propias del plantel. Y a partir del 1 de enero, bueno, ya digamos, estamos ocupando las instalaciones. Estamos ubicados en la colonia Ampliación Niños Héroes, en la calle Chapultepec número 2. Ahí está el plantel 70 ubicado. Yo sí conozco el plantel. Sí, es un plantel bonito, es un plantel cuidado. Y los chicos están bien metidos con el colegio. Mucha vegetación. Tiene un bonito enclave. Recuerdo que de la cancha se pueden ver precisamente los cerros. No, la vista es hermosísima. Hermosísima, ahí estamos. Entonces, doble festejo, ¿no? Festejo por los 130 años y festejo por las nuevas instalaciones. Que están disfrutando, maestra. Sí, la verdad que sí. Es un plantel precioso, lleno de vegetación, enorme. Y bueno, ya es nuestra casa, su casa. Gracias. Gracias. A ustedes y de los radioescuchos. Ok, muchas gracias. Bueno, pues vamos a remontarnos otra vez a la historia. Y maestra, quisiera que nos platicaras sobre algún personaje representativo. Bueno, como ya lo había mencionado anteriormente, Juan de Medina, pues es un personaje importante porque este personaje que era quien gobernaba los Tres Valles, porque antes, digamos, estábamos demarcados geográficamente hablando en un mismo sitio, digamos, y estábamos junto con Tlacotalpan, lo que ahora se conoce como Tlacotalpan, Tuxla, que somos nosotros, y Cotaxla. Entonces, Juan de Medina viaja a España y le solicita al virrey que ya nos delimite geográficamente y se nos deslinde de los otros valles y entonces ya que nos establezcamos como San Andrés Tlacual y logra, digamos, que nos independicemos de cierta manera. Pues agradecerle a este personaje por esta información que ya nos cuenta la maestra. Muy interesante. Y también me gustaría, estábamos platicando hace un momento las diferencias que tenían del plantel anterior y las nuevas instalaciones, y ahora me gustaría, maestra, preguntarle, pues, las diferencias que usted considera de cómo se vivía antes y cómo se vivía. Bueno, evidentemente, esto lo platicamos bastante con los alumnos, que los van a escuchar un poco más adelante, a Kevin y a Abril, y lo platicábamos con el cronista de la ciudad, porque evidentemente en todos los municipios ha habido cambio de infraestructura, cambios en la economía, ¿no? Diversos cambios, ¿no? Económicos, sociales. Pero hay una historia muy bonita que me gustaría compartirla, que la escuchamos del maestro Sixto Carvajal, que vuelvo a repetir, es cronista de la ciudad, y él nos contaba que los frailes franciscanos, bueno, al llegar a España, nos evangelizan, y quien nos evangeliza, los frailes franciscanos, y bueno, ellos evangelizan a la gente nativa de la zona de los Tuzlas, ahora ya conocida como zona de los Tuzlas, y trajeron consigo la imagen de San Andrés. O sea, y ahí también una historia muy interesante de por qué somos San Andrés, ¿no? Que curiosamente en griego, Andrés significa hombre fuerte, y entonces los frailes franciscanos comentaban que las personas del valle, porque recuerdan que éramos valle antes, ¿no? Así es. Con Tlaxla, con Tlaxla, con Tlaxla, con Tlaxla, decían que todos los hombres de la zona eran hombres fuertes. Entonces, digamos, como encajábamos en esa descripción etimológica griega de hombres fuertes. Y los frailes franciscanos nos empiezan a catalogar como una gente, como personas honradas, trabajadoras y respetuosas. Entonces, recalco que las diferencias económicas, sociales, de infraestructura, pues evidentemente las hay con el paso de los tiempos. Pero los sanandresinos, las sanandresinas nos seguimos considerando gente honrada, trabajadora y respetuosa. Épale. Épale. Confirmado, ¿verdad, Víctor? Puedo dar fe de eso. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Un sanandresino aquí con firmaidad. Confirmando la información. Entonces, bueno, pues obviamente los cambios los ha habido, ¿no? Pero mientras nosotros nos hemos mantenido como personas íntegras, como nos catalogaron desde un principio, digamos, los españoles, bueno, seguimos dando pie a que se nos siga reconociendo como personas trabajadoras, honestas y respetuosas. Así somos en San Andrés Tlaxla. Y no lo dudamos, May. Ni tantito. Hombre, esto, nada, nada. Esta información ha sido muy bella. De hecho, quisiera también reconocer que tienen un tesoro, que es el cronista que les otorgó esta información fidedigna y que a través de la voz de la maestra, ¿no? De la voz educativa poder conocer qué hay en estos municipios tan bonitos. Y, bueno, sobre todo, pues, el cronista. Efectivamente, personalmente puedo decir que Don Cicper Bajal es una minería lo que le afecta a historia y cultura en los años. Agradecerle que nos regala la información. Muchas gracias si nos está viendo. Nos va a ver, nos va a ver. Claro que sí. Y aquí la maestra amablemente nos da esta información. Y, bueno, este primer episodio ha llegado a su fin. ¿Qué les parece si nos vamos a una cápsula de COBAEP me llenando? ¡Vamos allá! Adelante. Interesados en la formación integral de nuestros estudiantes, el COBAEP cuenta con el Servicio 10, Desarrollo Integral del Estudiante, que brinda asesoría académica para mejorar el desempeño escolar, así como atender la prevención social en la educación. El 10 cuenta con el apoyo de docentes y directivos, así como especialistas de organizaciones civiles y entidades públicas. Por esto y más, el COBAEP es la mejor opción para estudiar el bachillerato en el estado de Veracruz. ¡Regístrate ya! ¡El COBA-PA! Hola Radio Escuchas, estamos nuevamente en Descubre Veracruz. Como podrán ustedes recordar, estamos de plácemes recibiendo al plantel 70 de San Andrés Dux, la Veracruz. A continuación les voy a presentar a un alumno destacado. Se trata de Kevin Uriel Serrano Maurón. Kevin, déjenme comentarles, es un alumno de Promedio 10 en el bachillerato. ¿Qué tal, eh? Y además es perteneciente al Grupo 601, cursante en el sexto sesión. Hola Kevin, ¿cómo estás? Bien, bien. Sí, encontrando medio nervioso. No, relájate. Poniendo en alto al plantel. Es correcto. Esto es una plática entre amigos, así que eres muy bienvenido. Un saludo a la cámara, nos están viendo los radioescuchas a través de plataformas y redes sociales. Bien, Kevin, pues vamos a hablar acerca de un tema súper interesante que es característico de nuestro municipio y del cual debemos sentirnos orgullosos y que por supuesto podemos visitar. Se trata de los lugares naturales representativos de San Andrés Túpula. A ver, platícanos, ¿qué lugares podemos visitar? Bueno, pues principalmente está el Salto de Yipantla y la Laguna Encantada. El Salto de Yipantla tiene su nombre significativo que significa tres chorros de agua. En esta atracción, por así decir, tienes que bajar casi 250 escalones para poder obtener las mejores vistas de las cascadas. El significado de la Laguna Encantada se llama así porque la leyenda cuenta que en tiempos de sequía el agua tiende a subir y en tiempos de lluvia el agua tiende a bajar. Oh, al revés. Sí, al revés, exacto. También nos caracterizan las playas costeras, la Costa de Oro, la playa hermosa, 2 de abril, Basapote, pero la principal de nuestro municipio es Montepío, la que es más reconocida de nuestro municipio. Montepío con la arena suavecita y con toda esa comida rica que se come por allá. Allá en, ahorita que te estoy escuchando, recuerdo que ahora sí que de chamacos nos decían que en la Laguna Encantada no había que nadar porque hay remolinos. Sí, sí, remolinos que te jadan hasta abajo. ¿Y nadaron? No, yo nunca nadé ahí. ¿Kevin? No, es que no se ha permitido. Ah, bien, bien. Yo no tengo el gusto de conocer estos lugares. Solo he visto en foto al salto de Gipantla y he visto imágenes preciosas, pero ahorita con la información de Kevin que hay que bajar no sé cuántos escalones. Sí, también en la cascada es donde se grabó una película, creo que se llama Apocalipto, que se había grabado un poco desde que yo nací. Apocalipto fue el director Mel Gibson, trata de los mayas, una excelente película. Y muchas de las locaciones fue en los Tuxtla. Y parte de la película casi al final sale el salto de Gipantla. De hecho, hay una colonia en San Andrés Tuxtla que lleva el nombre del director, que hizo como una especie de obra social, ¿no? Está por Rancho Apán, me parece. Sí. Órale, qué buenos detalles, ¿no? Qué buena información que la tenemos a veces tan cerca y la pasamos por alto. Yo creo que si vuelvo a ver la película de Apocalipto me voy a acordar del plantel. Súper bien. Pues, aparte, bueno, pues, como podrán saber, San Andrés está al sur del estado de Veracruz, ¿no? Entonces, a partir de nosotros empieza la cultura olmeca. Para esto quiero que nos hables, Kevin, ahora de los museos que podamos visitar dentro de San Andrés Tuxtla y que seguramente van a ser de mucho interés de nuestros radioescuchas. Bueno, pues, el museo principalmente en 1970 estaba dentro de la Casa de Cultura. El 4 de julio del 2007 se traslada al edificio de Comsat y actualmente, con la presidenta municipal de 2008, la señora Marina Garay, se establece en la zona céntrica, casi bajando al Parque Lerdo. Ahí es donde se encuentran, por así decirlo, las de la cultura olmeca, titihuacana y maya. ¿Como qué tipo de piezas? O sea, ¿son piezas de piedra o más o menos para poder...? Pues, así como dices, piezas de piedra, algunos tallados y cosas así, jarrones también. Y esto está en pleno centro de la ciudad, ¿no? Sí. Muy bien. El museo. Sí. Está el museo. El museo. El museo. Ok. Pues sí estaría bastante interesante visitar este espacio, ¿no? También. Así es. Además de este lugar, ¿hay algún otro lugar que no precisamente sea un museo que te guste mucho visitar? O que puedes recomendar a las personas que nos están escuchando. Y viendo. Y viendo. Ahora, y viendo. Ah, pues también está la Catedral y el Parque Lerdo y la Iglesia Santa Rosa, que son, por así decirlo, donde se llevan las mejores piezas que hacen en la ciudad. Pero aparte está el Parque Chichipinco, que como dato curioso, allí hicieron las instalaciones del plantel 70. Un parque muy bonito. Sí. De un andador, de un arroyito. Muy bonito. Muy bien. ¿Algún deporte que te guste practicar? Que tú sepas que allá en San Andrés se practique mucho o que le gusta a la gente practicar en los tiempos libres. Pues está el fútbol. Ahí tenemos un equipo, el cual se llama Conejos de los Tutslas. También contamos con un estadio de béisbol, el Aurelio Fallados Lara. Donde sueltan los globos. Sí, donde se sueltan. ¿Los globos que de Cantoya o...? Son globos de papel china. Bueno, en concreto son estrellas. Y lamas. Y lamas. Y lamas, sí. Porque hacen referencia a una fruta que se llama anona purpúrea. Y la frutita es como, tiene como puntitos. Entonces, de ahí sueltan los globos. Ay, mira qué bonito. ¿En qué fechas, Kevin? De 15 a 17. Súper bien. ¿De? De septiembre. Ah, de septiembre. Ok. Bueno, pues para estar atentos mínimo para verlo en el face. Así es. ¿Qué más deportes, a ver? Es una zona muy deportista. Tú cuéntanos. También hay básquetbol techado, voleibol playero y normal. En esta participan niños, adolescentes de todas las edades. También se llevan a cabo de manera constante de trails de corredores a campo traviesa. Y de igual manera, los racers de carros todoterreno. Y también, eh, viendo el tema de las zonas turísticas, se cuentan con, es la tirolesa, las bananas, que son principalmente a lo que va la gente, ves que luego se tiran y es divertido. Ah. Y los viajes en lancha, que son las principales cosas que puedes hacer ahí. Pues mucho deporte, ¿eh? Sí, eh, bastante. Y muy variado. Ciclismo de montaña. Sí, lo que veo. Sí. Cuentan con una ciclovía. Entonces, a mí me están en bicicleta. Sí. Está la invitación. Aquí a los compañeros conductores que son muy deportistas, déjenme decirles. Ya les están brillando los ojos. Ya. Voy a llegar en bicicleta. Muy bien, Kevin, pues, ¿qué les parece, compañeros y Kevin? Si ahora vamos, cerramos esta sección y nos vamos a escuchar nuevamente una cápsula de COBAEP me llena de orgullo. Las capacitaciones para el trabajo que se imparten en el COBAEP ayudan a los estudiantes a desarrollar sus competencias profesionales. En ellas, se adquieren conocimientos teóricos y prácticos que favorecen la inserción, en un momento dado, en el sector productivo para quienes no pueden continuar con sus estudios. Además, los proyectos y actividades de las capacitaciones para el trabajo representan un impacto positivo en su comunidad. Por esto y más, el COBAEP es la mejor opción para estudiar el bachillerato en el estado de Veracruz. ¡Regístrate ya! ¡El COBA va! Bueno, pues, regresamos al programa de COBAEP Veracruz. Hoy nos acompaña Abril Michelle Villa Chagala. 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 Bienvenida, Abril. Eso es, perdón, cápsula. Eso es muy bonito también de las que tienen apellidos muy en dentro. De lugar. Chagala es un buen ejemplo de apellido de allá. Bienvenida. Sí, a eso iba. Sobre todo porque es un apellido extraño que hay parte de eso, pero Víctor nos ayudó a disipar esa duda. Es padre Isabel sobre la santidad, ¿no? Claro. De todo el estado de Veracruz. ¿Cómo estás? Pues bien, un poco nerviosa, la verdad. Es normal. Pero bueno, no pasa. Si quieres mandar saludos a la cámara, están tus compañeros. Claro. Ah, mandando saludos a mi mamá. Ojalá esté orgullosa de mí. También a mi abuelita, a mi abuelita Socorro y a mi otra abuelita por parte de mi mamá. Tus compañeros. Ah, mis amigos del COBAEP 70. Ok. Pues bueno, ella nos va a contar algo que nos interesa mucho, que son gastronomía de los Tuxla. Por ahí empezamos. ¿Qué te parece? Ay, es que tenemos comida muy rica ya. La verdad, están invitados. Cuéntame. Bueno, las familias de San Andresinas tienen gustos culinarios muy arraigados. Literal, lo que comía mi bisabuela lo sigo comiendo yo actualmente. Y algunos platillos típicos son, por ejemplo, los frijoles con bolita de masa o también se les dice xoxolo a la bolita de masa. Y pues la verdad es algo que no puede faltar en la mesa. A mí me gusta, creo que es mi comida favorita de ella. Apenas iba a preguntar cuál es la comida favorita y nos la dijiste. Es que es importante mencionarlo. ¿Tienes otras opciones de gastronomía? Cuéntame. También están los frijoles con chonegui, la cual es una hojita que se da ya en nuestra región. También está el tatibiyayo, que es carne de vaca, pero solamente se ocupa como en grandes ocasiones, como bodas o mandas de la iglesia. Y esta lleva tomate chiquito. Tomate chiquito. Ah, ok. Es una especie como de salsa o es una... Es como un tomate... Como un tomate cherry. Ah, ok. Es chiquitito. Bien, bien, bien. Sí. Y también está el mogomogo, que es un... Es plátano machacado y refreído en manteca al estilo cubano. También está el chinini, que es como una especie de aguacate, pero más cremoso. Está muy delicioso. Es muy sabroso, ¿eh? ¿Qué creen? Hoy desayuné es mogomogo. Ay, qué rico. Yo... Déjenme comentarles que ahorita que menciono el chinini, recuerdo en la infancia que mi papá los comía y le echaba salsa martajada, o sea, de molcajeta. ¡Qué rico! Y así se comía el chinini. Entonces, qué bonito. Mira, ahora hasta apenas algunos años después, no muchos, vengo a saber qué proviene de él. De hecho, sí, se come... Bueno, ya por lo regular lo comen con tortilla hecha a mano y sal. Así. Ajá. Igual, así lo comió mi papá. Ay, sí, es muy rico, la verdad. También está el tomaquelite y es una planta que se echa en un caldillo. Y también está la carne en acuyo en diferentes guisos. Muy curiosa. Carne en acuyo. Curiosa la gastronomía de los tuxtlas, ¿no? Sí, claro. Con especias o con verduras, con... Ajá, plantitas, dijera, este, abril, que yo creo que le deben de dar un sazón especial. Algo que dijo importante que era desde ya generaciones pasadas, ¿no? Sí. No ha cambiado el guiso, no ha cambiado del sazón, se sigue manteniendo, ¿no? Sí, claro. Es que, bueno, también parte de la información que les estoy compartiendo nos lo contó el cronista de la ciudad. Ajá. Y es literal, por ejemplo, lo de los frijoles y todo eso lo consumían las personas en la antigüedad así. Era mucha gente pobre la que consumía eso por lo regular. Pero ahorita se quedó, pues, para... Ya no tiene clase social hoy, sí. Ajá, exacto. Es gastronomía estándar dentro de los tuxtlas, ¿no? Y representativa de... Y representativa de... También quería compartir lo de las bebidas. Ah, pues, adelante. Eso me interesa. Adelante. Hay un fruto rojo. Refrescante. Medio sed. Ah, ok. Hay un fruto rojo que se llama Chagalapoli, no sé si lo conozcan. No. No, y pronunciarlo menos. Sí, se llama Chagalapoli. Eso. Y se da ya en nuestra región. Y, pues, en la primavera, por lo regular, se empiezan a hacer muchas aguas frescas de esto, también hielitos, incluso vino. Me interesa el vino. Sí. El vino es muy sabroso de Chagalapoli. Muy, muy, muy rico. No puedo pronunciarlo, pero me da... Es un poco parecido a tu apellido, ¿no? Sí, es parecido a Chagalapoli. Chagalapoli. Excelente. Uy, no, pues, imagínense acompañar los alimentos con una de estas bebidas, ¿no? Hombre, debe ser... Deleite. Y eso que ella no ha hablado de los tamalitos. Apenas venías. Bueno, los tamalitos creo que son como más de Veracruz, o sea, de todo México, y... Pero, pues, allá también saben muy ricos los de... Los de elote, los de dulce, los de fresa, los de... Mimilos, les dicen a los de elote. Ajá. Mimilos. Mimilos son tamales de elote. Sí, solamente de eso. Ya los que son de fresa, pues, nada más le dicen tamales de elote, o sea, pero el de elote dulce o salado. Salado, ¿no? Salado. Ah, bien, bien. Y, de hecho, le decimos tamales, un tamale. Un tamale. Y acá dicen tamal. Ajá. Sí, ahí en la región le dicen mucho tamale. Tamale. Exacto. Bueno, está bien el dato, por si yo llego a ir para pronunciarlo correctamente. Y no equivocarnos. Claro. Bien, este, Abril, también fiestas patronales, ¿tienes ahí alguna que te acuerdes, que nos quieras platicar? Bueno, la suelta de globos es algo por lo que se caracteriza mucho nuestra zona, la cual se celebra el 16 de septiembre y es una tradición que lleva más de 100 años. Nuestro cielo se ve muy bonito, lleno de varios colores, formas, las hilamas, este, por la regla hacen hilamas con muchos picos, cruces. Hubo un año incluso que hicieron un globo que venía colgando velas y fue muy genial. Pero explícales un poquito más al auditorio cómo es una hilama. Sí, me interesa, me interesa. Bueno, pues, es que no sabría cómo explicarlo. Es un globo. Es un globo. Muy grande. Un globo muy grande, este, pues, literal de, no sé, podría decirlo de 100 metros, creo. No, como de 10 metros. ¿De 10 metros? ¿De 8 metros? ¿Como aerostático? Pues, algo así. Algo así. Pero con muchos picos. Ah, ok, ok. Y de papel china. Y de papel china. Interesante, eh. De hecho, lo van haciendo ahorita desde enero, así empiezan a hacerlos porque, pues, sí llevan bastante tiempo. Ok. Y los hacen por barrios. ¿En serio? Ajá, se junta la gente de los barrios. Así como yo, de barrio. Tu barrio te respalda. Con un globo. Con un globo gigante. Sí, exacto. Y esta tradición ya llegó a nivel internacional. De hecho, este año cumplimos 10 años. ¿De qué se va? Pero se celebra el Día del Globo, pero a nivel internacional. Internacional. Y ya, pues, en San Andrés ya 100 años. Ok. Oye, Abril, y tengo dudas también. Y trajes típicos debete tener, ¿no? Trajes típicos. Pues, es que en las celebraciones se ocupan los propios de la iglesia. Pero me hizo falta mencionar más fiestas. A ver, ¿no? Dale, dale, dale. Pues, cuéntanos. Cuéntanos. A ver, desde 1580, la iglesia católica celebra las fiestas de San Andrés Apóstol. Pues, nosotros tenemos ahí también muy arraigado lo de la religión. Entonces, del 26 al 1 de noviembre, en honor al apóstol San Andrés, el santo patrono de la comunidad. También, en 1847, el 11 de abril, se consagró un templo que se llama Santa Rosa, con la Semana Santa. La Prísima Concepción, con su mayordomía. Y, posteriormente, el barrio de San Andrés, organiza fandangos y velorios. Ok. Interesante. No, de todo. Santa Rosa de Lima. Sí, Santa Rosa de Lima. Mucha información, muy interesante. No sabíamos mucho de los tuxas. Hoy ya lo dices a conocer a todo el estado, sobre todo a nosotros, principalmente. ¿Y qué les parece para cerrar esta cápsula? Nos vamos a... Yo quiero mandar un saludo a mis papas. Ah, ok. Adelante, adelante, adelante. A Carmen y a Víctor, en el barrio San Antonio de Padre. Saludos. Saludos. Desde aquí, desde la cabina. Hasta San Andrés. Hasta San Andrés. Muy bien. Pues, bueno, vamos a mandar a cápsula. ¿Les parece bien? Claro que sí. Vamos a cerrar este... Gracias, Abril. Este bloque. Gracias, Abril. No te nos vayas, Abril. Vamos a despedir el programa en un ratito más. Y vamos a la cápsula, como me llena de orgullo. Hasta allá. Imagina trabajar en equipo, realizando proyectos productivos, agrícolas, artesanales, ecológicos y tecnológicos para resolver una problemática que se presenta en tu comunidad. En el COBAEP se atienen propuestas de los estudiantes que se enfocan tanto en el entorno rural como el urbano y que contribuyen a mejorar la sustentabilidad y el cuidado al medio ambiente. Por eso, y más, el COBAEP es la mejor opción para estudiar el bachillerato en el estado de Veracruz. Regístrate ya. El COBA va. El tiempo se ha terminado, compañeros jóvenes, pero antes de despedirnos, yo quiero agradecerles a ustedes, Abril, Kevin, que estuvieron aquí representando al plantel, con su bella voz dándonos información interesante para ir a visitar próximamente el municipio de San Andrés Tuxtla y de paso, obviamente, al plantel. También quisiera agradecerle a la directora Patricia Figueroa Moreno por el acompañamiento para que estuvieran aquí los chicos y también a la coordinadora de la Zona 5, que es la maestra Carla Edith Velasco Vázquez, amablemente su gestión para que se pueda realizar este programa. Bien, ¿vamos a dar información de redes sociales? Claro que sí. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden buscar poniendo un arroba, COBAEB Oficial. Nos pueden encontrar en Twitter, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Y ahora nuevamente en Spotify nos pueden buscar Cómo descubre Veracruz COBAEB. Ahí están todos nuestros episodios. Si alguno te lo perdiste, puedes entrar y encontrarlo fácilmente. Así es, la transmisión por Radio Más. Por Radio Más, por supuesto. Nos pueden escuchar así en Radio de tu localidad o ingresando a Radio Más. Muy bien. Bueno, pues vamos a dar gracias a la Secretaría de Educación de Veracruz, a la cabina, al santo patrono de los controles de aquí, a Charlie. Charlie. Y bueno, chicos, ¿desean decir algo aquí a la cámara? Pues, muchas gracias por la invitación. Es una experiencia muy bonita, algo muy distinto. Y claro, es algo que voy a llegar a compartir con mis demás compañeros. La verdad, muchas gracias por la oportunidad. Y también son personas muy agradables. Ah, muchas gracias. Y va a quedar para el recuerdo. Porque quedó grabado en audio y en video. Y en video. Pues, agradecer también porque esa fue mi primera vez viniendo a grabar y pues agradecer a todos los compañeros que me apoyaron, pues, desde la escuela, teniendo clases ahorita y pues nada. Eso, Kevin. Entregaron la tarea por ti. Mientras Kevin venía a hacer otra tarea. Bueno, también que nos escuchen. Sí, claro. Que nos escuchen. Está muy interesante todo esto. Ah, y también muchas gracias también a mis compañeros que me estuvieron mandando mensajes de apoyo. Yo, la verdad que la... Oh, qué padre. Hoy sí, la familia Cobae. Así es. De eso se trata. Mega no. Bien ahí. Muy bien. Chicos, por favor, necesito que nos sigan en redes sociales. Es, aparte de TikTok e Instagram. Y nos sigan también en Spotify. Bueno, pues. Muy importante. ¿Qué les parece si despedimos este hermoso programa? A la de tres. Esto fue... ¡Descubre Veracruz! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós!